Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Este martillo de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me canse Y porque ya me canse de tus mentiras y tristezas Subo la cumbre tropical, tropical Ya me canse de pensar que soy el único en tu vida De creer que eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me canse Ya me canse No hay mal que dure cien años y hoy termina Este martillo de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo ya me canse Y saludando a Rodrigo Contreras y familia en la segunda región de Chile Búscate otro que te aguante porque yo ya me canse Búscate otro que te aguante porque yo ya me canse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!